Amor, ya deberíamos ir a un hotel Mi amor, cuando tú quieras Podría ser hoy ¿Hoy? Pues, ¿por qué no? Hola, Javier Mi amor, ¿quién es ella? Ella es... Ella es... Yo soy su prima No me comentaste que tenías una prima Ni tampoco me contaste que estabas saliendo con alguien ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Llevamos un año y ya tenemos planes de casarnos Ay, veo que eres casada Deberíamos salir un día a los cuatro Era casada Desde ahora soy madre soltera Y divorciada Bueno, les dejo Yo tengo muchas cosas que hacer Permiso Bravo Bravo, Javier Una vez más te luciste Janeth Has sido engañada por tercera vez Y ahora, ¿qué quieres? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué voy a esperar de ti? ¡Nada! Por lo menos mírame, mírame cuando te hablo ¿Qué quieres que te diga? Si ya viste lo que pasó ¿Por qué no reclamaste en ese momento? Porque yo no soy ese tipo de mujer, Javier Yo no te voy a armar un show en la calle Yo no soy como esa... Tú ni siquiera le llegas a los talones Pero tú te atrevas a compararme con esa Yo soy la madre de tu hija Yo te entregué siete años de mi vida Solo tratando de hacerte feliz Pero ni eso te merece Estoy harta de ti De todo lo que me has hecho Sabes que lárgate No quiero volver a verte nunca más en mi vida Y espera la llamada del abogado para el divorcio Y la pensión alimenticia Mi amor Mi amor Ya son las tres de la tarde ¿Podrías prepararme algo para comer? ¿Perdón? ¿Podríamos preparar algo para comer? Estás mal si crees que yo me voy a poner a cocinar Mi amor, pero si toda la tarde has pasado haciendo esos videos Yo creo que ya es hora que cocines ¿Tú piensas que soy tu empleada? Si tanto tienes hambre, ve a buscar algo de comer en la calle Es más, prepárate tú mismo o no puedes Yo voy a seguir haciendo mis videos Mi amor Mi amor ¿Qué quieres? ¿Que no ves que estoy ocupada? Mañana tengo una cita de trabajo Y es muy importante Y quisiera que me des lavando ¿Que no te quedó claro? Yo no soy tu empleada Y si quieres la ropa limpia pues tendrás que lavarla tú mismo Porque yo no lo voy a hacer Y es más Ya me voy Porque no quiero llegar tarde Me están esperando Aló mi amor Lo que pasa es que el fastidioso de Javier no me dejaba tranquila Pero ya estoy en camino Llego en 5 minutos Ok mi amor Te espero entonces Pero ya sabes Tendrás bien bañadita Claro que sí mi amor Adiós ¿Cómo pude dejar a una buena mujer por esa? Yanet ¿Javier? ¿Qué haces aquí? Vine a hablar sobre mi hija Y sobre nosotros No Javier Tú y yo no tenemos nada de qué hablar Mi amor Por favor No te quitaré mucho tiempo Bueno está bien Pero que sea rápido Siéntate Vine Yanet Perdóname Yanet Perdóname por todo lo que te hice Tarde me di cuenta que Eres una maravillosa mujer Una buena madre Una buena esposa Por favor Yanet perdóname Yo te amo Te amo de verdad No Javier Tú no me amas Sí te amo mi amor Te he amado Te amaré siempre Javier Si tú me amaras tanto como dices No me hubieras hecho eso Tú no te imaginas todo este tiempo No salía de mi cabeza La pregunta ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿En qué me equivoqué? No entendía Yo Yo ese día pude haber luchado por ti Incluso tenía ganas de pedirte que te quedaras Si lo volvamos a intentar Pero no No Tú no vales la pena Javier Perdóname mi amor Te lo suplico Solo hay que volver a intentarlo mi amor Mira Javier Solamente quiero decirte algo Espero de todo corazón Que seas feliz Mira No te preocupes por nuestra hija Ella y yo somos felices Y así seguirá Pero solas Cuídate Y te deseo lo mejor también Chao Janeth Mi amor Perdóname Todo es mi culpa